robamos ¿dale?! bro LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL dale bro hey, muy buenas y bienvenidos a un nuevo videito de LOL bienvenidos a un nuevo videito de LOL en este caso estamos con Queen Sneijer va a Udir Neutrón es nuevo en el canal, saludenlo rex jer y Air ya les estan dando Dando lo de su tía, lo de su hermana Bueno Quiñón va a Sivir con teclado Sivir A darle ¿Por qué me la marco? No me lo creo Ese bicho Porque lo robamos Así dice lo que es cualquiera Quietos, quietos acá, quietos acá O sea, hacer que uno Que saca en la boca Voy, yo voy por el bicho Yo voy por el bicho Viene, viene, viene Quieto, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora el otro Listo, atrás Quieto, quieto, quieto Ahí, vigila Ahí Eh, lo amados, ve y mira, vigila el mío El azul, el azul, el blue, el blue El de arriba Y ahora el blue que se fue Este se fue Nosotros hacemos de barrera No, 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 no Este negro Eh, ya, ya, ya Voy Luego el blue, ayúdeme a alguien El blue No, ese no, ese red Este es blue No, este es blue Pendejo Dios mío, la voz Extraño que hay cuánto tiempo Que ya hubo ganas Sabes que es blue red Es que me confundo, macho Me cambian de dirección Lo de las partidas Está bien ¿Sí que hay, pigo? Sí Sí, sí que veo Neutrón BBR Red Yo mira que voy con poca vida Eh Pues va que ahí, hijo mío Se va retrasado Ya sé, pero quiero ayudarte Farmea lo que venga Sí, si puedes ponerme un sentinela Me encantaría Sí, la voz Cuando te pongas el ítem de sub Me encanta, eh Sí, ahora me lo pongo El día que te lo pongas Voy a flipar Ahora bajas ¿Por qué te han agresido? No sé Es que el chaval nunca se Es que el chaval nunca se pone ítem de sub Y se la pasa pegándole a los bichos, ¿sabes? Y no me cae nada a mí Me dio miedo, ¿sabes? Sentí mi integridad física y mi emocional Metida hasta los ¿Y lo que puse en el chat? ¿Dipuso? Y yo, no culiamos La voz, si vienes, te lo agradezco Estoy yendo, macho No tengo TP Puto alento Estás un poquito exigente hoy, me contaron, ¿no? Ya, si ves que estoy jugando con el espacio Nacho, consideralo Con el espacio que tienes entre las cejas, ¿no? Joder, qué chiste más malo Voy a ayudarme a otro No, ven pegar acá De generazo Yo estoy grabando Qué malo ese chiste Pero malo es malo ¿Sabes lo que me ata? Que la ulti de la chica esta Me pega desde Cuesca Bueno, una de las... Mira, mira, mira ¿Y por qué lo uso tan rápido? Ayuda a la pobre manca esa ¡Destruyelos, valor! ¡Qué joder! Se la hizo, toda completica ¿Pero los? Vamos yo Otra vez, otra vez Bueno, la mano más inútil que viste en mi vida Que te maten y me digas ¡Pero John! ¡Pégale John! Ahora veo qué va a hacer ¡Pero la va! ¡Pero la va! ¡Pégale! Y yo le voy a decir ¡Ah! Por lo bien ¿Tú crees que me voy a ayudar a todo, verdad? Y que nos tenemos en Neutron y yo todo, todo Ah, por cierto... Ah, chico, me tienen ya mamá Por favor, llamen a la policía Sí, ¿por qué va a tres niveles? Ah Bueno, talón ¿Qué está haciendo talón? Ah ¿Qué? Yo veo veces que no entiendo a la gente Necesito bailar No es justo No es justo Mira ¿Y tú qué estás cantando? Ah ¿Qué estará escribiendo? Está jugando tarado, es John el del teclado, no ves que le toca jugar con el teclado. Es que se está escribiendo. Hola Maos. Hola Maos, no seas hambriento. No, 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 fue de hambriento, fue que miré para abajo y el personaje largó solo. Y cuando me di cuenta me tocaba tirar, qué técnicas macho. Voy a bot. ¿Por qué? El TFK su bot. Se acabó. Pero está el Shia ahí arriba. Go. Vete John, vete, vete, vete. Bueno. Pero dice como si fuera tan fácil para mí moverme. Por eso, para que vaya desde ahora. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? que no es vaquea, vaquea, vaquea rapido yo te dije que te pusieras un tanque pero no no macho tranquilo quiero estirar los tiradores y no adeseba como piña Como es que de vez en cuando le doy al botón que más Me voy Voy vaqueando, John Ahora vengo, chicos Entretengan el video Si quieren, hagan spams de su canal Y lo que quieran Chicosxvideos.com Free to play Si quieren el pack de la mouse tienen que dejar 10 likes Dejen dislike a este video Un like ayudara para que John compre un nuevo mouse y pueda jugar bien Cada dislike son 10 pesos mexicano Ah bueno yo estaba diciendo like Pero bueno si quieres dislike bueno Siganse mi canal que ya casi somos 56.000 Pobre hobato Y se rió no todos Pobre maestro Eji Woody, ¿qué pasó? Nada, que a tus suscriptores les va a gustar una página de porno ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Vamos, te voy a ayudar ahí con la torre y la bajamos easy-peasy y tu jefa en bici Homero, me encanta como la mosca tendría que estar ayudando si empezaba No macho, tenía que salir, no, no es por ti Tenía que salir, dice el tipo ¿Escucharon lo que dije antes de la anterior grabación? Bueno, fue eso ¿Qué grabación? ¿A alguien le presto atención a los mosca? La anterior Que dije... que no... que no... no pus atención o yo no sé si no estaba en ese pedazo Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¿No quieres que te ayude un poquito, macho? Ahora solo pienso en ti. Ahora solo pienso en ti. Y no te pongas abajo. Sí, ya arriesgué mucho, macho. No, menos nada. De nada, John, yo sé. De nada, ¿de qué? Si no hiciste nada, cabrón. A ver, John, estoy a punto de irme, eh. Dime, te quiero la mouse. ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, eh! ¡Dragón, dragón, dragón, dragón! ¡Ah, por la puta, Ash! Te lo dejo ahí, vete. Se puede matar a ese bicho. ¡No preguntes! Neutrón, Neutrón, Neutrón. ¡Vete, Neutrón! Pero no, no, cubana. ¿Neutrón? No, me llaman, yeh. Bien, bien. ¡No, no! Otro en equivocado, macho. ¿Te puede creer que me puse a alargar la ulti en vez de darle a la D? Mi cara por todos lados. Ahora vas a volver a atar a mi lado. ¿Qué pasó? ¿Quién están buscando? ¡Ah! ¡Vayan, vayan, 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 vayan! ¡Ah! No, el dragón yo me lo hago easy con este. ¡Mira, mira, mira cómo baja! ¡Turru! ¡Turru! ¡Oh! ¡Con este me no necesito! Es que... Son dos habilidades y disipis. ¡Ehh! ¡Ok! Soy yo el que te enamore. ¡Pero! Me fallaste. ¡Ehh! ¿Por qué tal no se quiere venir a hacer esto? Mentira. es que todo se lo hace rey este tipo macho y si le meto más velocidad es peor no pasó nada eh el talon no se suicidó con vendiéndome a mí no eso dice que se perdonan eso lo cuido de un macho sólo que me encanta después de todo tener top 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 bueno el tipo no entiende cuando uno le dice que es sub listo voy a ayudar a estos tipos porque no se han bajado ninguna torre para ayudarles más rápido y voy para allá recargo maná y listo voy para allá que los veo como un poquito ahí dificultosos con esas dos perros si mela maldición yeh la mamás pero que haces que tiene a ver macho si te pones a vaquear ahí no estaba vaqueando hijo mío los estaba trayendo como la nieve el nada no dar más la mamá no entiende ni de una ni de otra macho no si me avisa macho acuérdate que ellos no nos pueden escuchar macho y para que llamaste a ese bicho y para que llamaste a ese bicho y para que llamaste a ese bicho vamos talón vamos talón vamos talón vamos talón vamos talón que grande será el domochu tu que dices se lo tiras o no pulo el talón si no dobló el cuello se le embocaba eh es que do a cuanto dos dos de vida lo lindo es que yo ya no puedo mover a volverme pero un monstruo macho ojo monstruo dijo eh no monstruo monstruo monstruito monstruito muestra su ropa le doble Luther la tengo lo tengo mira 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 me encanta viste que K근 expecting a buena a John que venga el maestro y verá que se va aparta y sin vaselina vamos vamos Uy, como no ¿Dónde está Udyr? Yo voy 4-4-4 Guarda Sneedder que te van para allá, eh Te van, te van, te van, te van, sal, sal, sal Tu hombre Tienes un hombre que llega a la cumbre, cumbre Tienes un hombre Tienes un hombre Seriedad, jajajaja Que vea esa torre ya como la dejo Palenbergilla Arocaro Arocaro Que algún pie Humble Haz el general Engren Ya sabía que lo hace De governor ents Dios diferente Que llegue al plateau Calmest Sen Van para allá, van para allá. Voy por JG. Ay no, otra vez. Porfa. Kogs, sal de ahí por el costado, no vayas de frente. Ah, no, igual no se se puede. Ay, monedo. Como lumbres. Y mira a Lenedar. Se lo han comido entero. Mira al JG. ¿Viste lo que le quité al JG? Sí. Donde no hubiera venido. Se la parto. Donde no hubiese venido la otra, se la partí así. Está destruyendo las torres, sí. Todas, casi todas las estoy destruyendo yo. Yo soy... El que les ayude a dar todas las torres para que ustedes puedan pelear. Jajaja. Porque a mí cuando me vieran me... Dos. No pueden venir entre uno. Y hasta ahora les vinieron las dos. JG. Vengo por... Doy mi granito de arena. Jajaja. ¡Eres en Asus! ¿Qué en Asus? ¿No lo has visto que ya está en la zona de él? En la de top. Mira, mira, mira que está. ¡Nasor! Macho en Asus decía. ¿Dónde vi un perro este? Jajaja. A ver. A ver, ¿quién es el que está spamiendo tanto que se puede callar un mes? A ver, el varón Nasor. Mira, no Nasus. No veo ninguna R. ¿Ustedes le ven una R a ese tipo? A ver, muéstramelo. Ahí dice Nasus. ¡Ah, que ahí está Nasus! ¿Y de dónde salió ese? Nasor. ¿Nasus? Todo disco Lamos. Está por Knallar. Ah, que no está. Que estaba FK. No lo vi en toda la partida. Si, si estás FK, ¿cómo lo vas a ver? A ver, Snyder, que no me di cuenta que estaba FK. Carajo. Ahí lo tienen a Goofy, macho. ¿Pendejo? ¿El pendejín del clan? Decí que estoy grabando, eh. Pues el pendejo del clan. ¿Cómo corre ese bicho, Snyder? Ya, ya. Prefiero que me digan pendejo o que me digan viejo, ¿sabes? Pendejo viejo, abuelo, anciano de mierda. Como pende viejo. Te quedan pocos años de vida. Bueno, 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 eh. Bueno, bueno. Tendré su misión. Jajaja. 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 Tienidándome dos personas, me bajan. Jajajaja. Me mamo. Bueno, mientras que aparezco. Jajaja. 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 ¿No? ¿Necesita ayuda? ¿Si o no? Miren... ¿Este tanque todopoderoso? Al que se los... Disimulen un poco macho... Pueyito... Si no, Neutron, pero ella es un tanque todopoderoso... ¿Qué está haciendo? John, ¿quieres hacerte... ...el varón? ¿Avisa macho? No hay fuerzas... Voy, ya voy, ya voy, ya voy... No, lo voy a traer el talón... ...lo voy a traer el talón para acá, eh... Voy corriendo ¿Quieres dejar de seguirme que me estaba escondiendo? ...aah... Vengan... Tu eres el tanque... ...alicioso cuando pareció que se llevó las kills... Tu eres el tanque... ...Nedra aquí, eh? Y le pego yo primero... Si macho, que pretendían ustedes? Dos asesinos? Lo mas lamentable que había visto en mi vida No macho, a ver, un poquito de conciencia en general He visto un acto tan mal lamentable en mi vida Talon, corre talon, talon busca talon, talon busca esposa Ah grande talon, grande talon, corre Voy volando, nunca mejor dicho Como vienen hacia mi los bebés, vamo los quiero Voy Es que hubiese jurado que había Vamo, velocidad a todos Que me compro, por que me puso eso? Ay mira justo los niños macho, nunca La vi, la vi, viste que sabía que estaba macho Juraba y perjuraba que estaba esa mina Que se me va para el otro lado Ahí está, ahí está, ahí está, la vi, la vi, la vi Nada mas por el inicio, si no me los, me los quiebro Jajaja Nada mas sentimos el día de la noche Es una vampira y otra clave Estamos en el día de una ocurrida Ijijijijijijijijijijijke ¡Laaash!날! series of ruenAPP Jijiji 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 Mira al dragón Jijiji No lo veo Jijiji Cómo ocurre Joder No macho Mira 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 que costo Vamonos Grande Neutron Joder, tampoco la pavada, macho El maestro allí Grande, una torreta menos, creo Creo, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, grandes Siguiente A ver Sali Che, mi pajarito como vuela, eh Se fue a pecar todo el juego y casualmente reapareció Como Están echando la madre al Nazus, pero potente Pobrecita, macho Rocho, son bien, todo la nave ¿Sabes el G en serio? Sí Ok, sí está pegando una Le quitaron la Ojo, eh Bueno, yo voy a desconectar esto, voy a desconectar esto, voy a bajar la luz y me hubiera mi... Desconecto esto, muevo el micro ¿Qué sí que estará haciendo John? O sea, mi cerebro no deja de pensar en eso ¿Estáis grabando? Sí, sigo grabando, obviamente No sé cuánto va, ah, 30 minutos ya Sí, pero no va a subir esto Sí, que lo voy a subir John, se lo vamos a ganar Mira, si la subes te voy a reventar el... ¿Pero por qué? Lo voy a inventar el puto orto Eh, eh, eh Es la primera partida... ¿Nether podemos accederlo? ¿Cómo? ¿Y yo qué? No, que es la primera partida de Nether con un ring que voy a poder subir grabando, macho ¿Qué tipo ya me la tiene esta pelada, macho? Que ya la subiste como un día, ya subiste como otra, macho Tienes hasta los huevos con lo de que vas a subir otra vez con esa El giro muy bajolado Va el super tanque Va el señor Torres Vamos señor Torres Señor Ángel Torres para ustedes Se va el señor Torres, vuelve el señor Torres Se va el señor Torres ¿Quieren velocidad? Tomen velocidad Que quiero los golpes ¡Pum! A darle, a darle, a darle Que no sé a dónde se fueron Así que nada chicos Un besazo, un saludo Hasta la próxima, chau Chau